y dice cero y dice iguales y dice iguales juego y primer set días a costa seis juegos a cero 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 cinco seis 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 dos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ventaja Díaz Acosta! ¡Ned! ¡Viva el servicio! ¡Viva el servicio! ¡Viva el servicio! ¡Viva el servicio! Iguales. ¡Ventaja! 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 Ventaja Díaz Acosta. Ventaja Díaz. Ventaja Díaz Acosta. 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 Ventaja Díaz Acosta.